¡Cuidado! 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 ¡Voy apoyando también! ¡Voy a Cascuso! ¡No, Sergio, Sergio! ¡No, ya es Sergio! ¡No, ya es Sergio! Nos estaba hablando bonito de que la apoyaste para que fuera este proyecto. ¡Le toca a él! ¡Que tú la pasaste! Ya dijo quién fuiste tú, ¿eh? Yo no la... A ver... Yo no la apoyé en nada y hizo absolutamente todo sola. Pero que tú fuiste el que hiciste el paso para que ella ya por fin se decidiera. ¡Ah! Sí, la presioné. Exacto. No la apoyé. Yo la presioné, la animé para que tomara la decisión. Y ahorita yo vengo, estoy haciendo película, pedí permiso, vengo de volada. Quería venir a verla, felicitarla para ver cómo quedó todo. Y este... Y me regreso. Entonces, yo nada más quería darle un beso y un abrazo. ¿Una película? Eh... Una película. Se llama ¿Qué Huevo, Sofía? Con Carlos Santos. Oye, como buen empresario, dando consejos, ¿no? Pues, nada más dándole motivación, más que consejos. A mí no me gusta dar consejos, a mí me gusta dar experiencias de vida. Y yo le di, digamos, motivación para que se animara y que sepa que no pasa absolutamente nada. Y creo que es y va a llegar a ser una gran empresaria. Porque es el inicio de... De muchas cosas. Esto ahorita lanza sus zapatos, pero va a lanzar... No dice nada, pero está un... Está trabajando en otro tipo, línea de... De maquillaje, cosas de pelo, todo. Oye, como esposo, ¿cómo te sientes? Muy orgulloso de ella, por eso quería yo venir. Yo pensé que no iba a tener la oportunidad de poder estar con ella y acompañarla. Pero bueno, me di un espacito. Y está la ciudad con el tráfico tremendo, pero aquí vengo un ratito con ella. Oye, Sergio, ya comenzando a festejar estos 20 años juntos. Cuéntanos, ¿qué le tienes preparado a Isabela? Nada, no tengo preparado nada. Tenemos tantas cosas, trabajo, cosas con la familia y todo, que la verdad no me ha dado tiempo de pararme a... Ahorita que me estás diciendo que ya van a ser 20 años, me cae el 20. 20 años. ¿Cómo lo hicieron para tener 20 años? Porque nos decía a Isabela que no les daban ni un mes. Pues nada más siendo como eres y dejando pasar el tiempo y respetándote, amándote y admirándose. Yo creo que el hecho de que ella y yo nos admiremos uno al otro es fundamental. Sí, porque ella te apoya en los eventos y ahorita tú la apoyas. Todo, ella todo el tiempo me ha apoyado en todos los aspectos. Y creo que este paso que está dando ella es maravilloso y es algo que siempre estuve empujándola a que así fuera. Y bueno, tenía que ser testigo de esto. ¿Y cómo lidian con las críticas en las redes? Porque, ah, son la pareja que más critican, ¿eh? En todo. Eso, justamente. En este país, mientras más éxito tienes, más te van a criticar. Y es que somos exitosos. Y eso no les gusta a mucha gente. Entonces, que critiquen, que rebusnen. Siempre que estés arriba, sacando la cabeza, va a haber quien te la quiera cortar. Y así es, lamentablemente, mucha gente en este país. Y bueno, dejémoslos. Es gente frustrada, con mucha frustración. Trae muchas cosas mentales, emocionales, que no los han dejado salir adelante. Y cuando ven que hay personas que sí salen adelante, se sienten frustrados, porque son losers. Entonces, a través de una red social, o a través de un programa de televisión, o a través de un micrófono, te critican. Pero es parte natural del éxito. No puedes tener éxito sin tener crítica. Oye, ahora que, pues, de alguna manera fuiste traicionado por gente que considerábamos que eran tus amigos, ¿sigues pensando de la misma manera, confiando en la gente, o ya ahora tienes más reservas? Me refiero, por ejemplo, a un Charlie, que de alguna manera te dio la espalda. No, tanto así como confiar o desconfiar. Yo sigo siendo igual. Yo no tengo por qué cambiar. Yo, mi esencia, nadie me la va a cambiar ni para bien ni para mal. Y, este, no tengo ningún problema. Cada quien vive su historia y su... ¿Eh? ¿A distancia? ¿O te da igual? Realmente me da igual. De hecho, me quito un poquito un peso de encima. Oye, Víctor dice que con una llamada telefónica se resuelve todo. ¿Cómo? Víctor dice que con una llamada telefónica se resuelve todo. Ah... Puede ser, tiene razón. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? No, digo, tiene razón, pero no entiendo a qué se refiere porque a él y a Charlie les mandé mensajes y ninguno respondieron y... Y creo que... Hay algo en la vida que nunca se debe de perder. Que es la gratitud. La gratitud y el agradecimiento. Y eso se lo digo a ellos dos. Las demás, no me sorprende, no pasa absolutamente nada. Porque era algo predecible, normal y que... Que se sabía. Pero... Pero la gratitud. Este, nada más y... Pero... Yo creo que cada quien carga con sus palabras, carga con sus actos. Y no pasa nada, vean esto. ¿Te duele su actitud o te molesta? No. No, a estas alturas. No, nena. Tengo 57 años. Estoy acostumbrado. O sea... Me ha pasado y me han hecho de todo. Tenían 50 años de amigos. ¿Eh? Oye... Estén desde niños. Eran hasta que... Eran 40. Oye, ese mismo pasó con el Team Infierno. Que decía este Poncho que ya no se hablaba. Que se habían distanciado. Pregúntale a Poncho. Le encanta decir mamadas a Poncho. Pregúntale a él. Oye, pero se acaban de reunir. De hecho, el mejor en redes. Solo así se ven, ¿verdad? Por eso. Son puras mamadas de Poncho. Para llamar la atención. Nomás estamos hablando. Pregúntale a Poncho a qué se refiere. A ver qué responde. Las fechas que tenían sí están en pie. ¿Eh? Las fechas que tenían sí están en pie. Todo sigue igual. Este fin de semana vamos a Mérida. Todo el Team Infierno. Luego regresamos a grabar el programa en Televisa. Que se llama La Guarida del Infierno. Este... Y vamos a... A grabar. De hecho, mañana graban todos. Yo no voy a poder estar porque estoy haciendo la película. La Guarida del Infierno. La Guarida del Infierno. Ya la van a ver. Oye, salen en el cuarto. Yo creo que sí. Cambiando un poquito de tema. Fue este padrino en la boda de Alexis. Con tus amigos. ¿Eso no te da ganas también de renovar votos? Renovar votos. Justamente ahorita que ya cumplen. No. Como para que otra vez... Ahora sí, vénganse a... Vamos a renovar votos. Yo prefiero llevarme a mi familia de viaje. Y ese dinero gastármelo con mi familia. Pasarla bien. Y que sea algo que recuerden toda la vida. Muy bien. ¿Ya tienen el destino de este? Eso siempre lo maneja la doña. ¿Están afectados de mis personas en Acapulco? Yo creo que a todos nos afectó. Todos los mexicanos estamos afectados. Nos dolió. Nos duele. Porque todos tenemos historia en Acapulco. Especialmente los capitalinos. Y todos estamos afectados. Y no va a ser fácil para nuestros hermanos de Guerrero. ¿Casa quedó afectada? ¿Perdón? ¿Casa quedó afectada? Yo no tengo casa en Acapulco. ¿De la familia? No, no. Ya no tenemos casa. Ya no tenemos casa. Ya no hay casa. ¿No quieres? ¿Era un lugar muy importante para nuestros hermanos? Era un lugar muy importante cuando estaba mi suegro en vida. Este... Ese lugar era importante porque mi suegro era el importante. No por la casa. Entonces... No, para ti, para ti. Decidieron... Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. ¡Eres un saludo!